¿Cuáles son las disparidades entre la normativa y el currículum? ¿Y si podemos dar algunos ejemplos de cuáles podrían ser también los caminos de convergencia entre estos dos tipos de regulaciones? Bueno, qué buena pregunta, porque esa es la pregunta que tiene que ver con nuestra recomendación, pero que después es difícil ver cómo llegar a eso, que es hacer más coherente ese normativo federal que permita después hacer un trabajo en cada una de las jurisdicciones. Hay muchísimos ejemplos en el informe, Jenny, que vos lo escribiste conmigo, te invito también a pensar otros. Los más evidentes, yo que veo a veces más las cuestiones de coherencia normativa, tienen que ver con el que les mostré, la cantidad de niños por adultos. Hay otros que para nosotros también son muy importantes que tienen que ver con la jornada y cómo se define una jornada para nivel inicial, eso también, hay muchísimos esquemas diferentes en cada una de las provincias. También hay diferencias, vieron que yo en la presentación puse los distintos criterios que nosotros veíamos. En realidad, si ustedes agarran el informe, para cada uno de esos criterios van a tener diferencias. Pero hay muchas diferencias en algo que también nos inquieta, que son los criterios para abrir nuevas secciones o nuevos jardines o para priorizar quién entra al jardín. ¿Cuál es el criterio cuando hay sobredemanda, que la hay en muchos territorios, para elegir a qué niño se le incorpora? Eso también hay muchísimas diferencias. Todas esas son cuestiones que creemos nosotros que es una discusión más amplia, que podría incorporar no solo al sector educativo, sino también a otros sectores, pero que sobre todo tendría que ser de mucho diálogo entre nación, provincias y en este caso municipios, que tienen un rol fundamental en la oferta para este nivel educativo, de trabajar juntos pensando qué criterios sirven para pautar un camino, independientemente que después cada uno vaya abordándolos en distintos momentos o necesite su propia normativa. ¿Qué pasó otra? Bueno, esta se la voy a dejar a Jenny, que así también contesta alguna. A ver, es, ¿qué quiere decir que la formación sea sectorial? Esta nos encanta, porque es uno de los objetivos de este estudio, tratar de trascender un poco esa mirada sectorial. Bueno, creo que esta pregunta dialoga un poco también con lo que comentaba Mercedes, ¿no? La sectorialidad para nosotros tiene que ver con esta mirada, a veces, del sistema educativo sobre sí mismo, muchas veces, ¿no? El sistema educativo produciendo regulaciones o formación o oferta desde el sistema educativo y para el sistema educativo, y que cuando uno amplía la mirada y empieza a ver todo el entramado de instituciones, niveles de gobierno, sectores de política que participan de la crianza, la enseñanza y el cuidado de la primera infancia, da la sensación y da la impresión que necesitamos alargar la mirada. Por supuesto que hay aspectos, por ejemplo, que hacen a las condiciones de trabajo que son sumamente desiguales en términos de las distintas ofertas, que no siempre tienen los mismos énfasis en términos de crianza, enseñanza y cuidado, que hay muchos caminos por recorrer allí para garantizar, como siempre, el derecho a una infancia plena de todos los niños. Pero entendemos que para avanzar hacia una agenda de políticas, la integralidad es un aspecto fundamental y poder empezar a mirar a esos otros sectores que también participan, a construir un diálogo, a encontrar un vocabulario para poder hablar de aspectos para los que a veces usamos incluso desde el sistema educativo y fuera del sistema educativo distintas palabras, es fundamental y en eso es una tarea, tanto de los ministerios, y allí, ahora le voy a dar la palabra a Cora, hablar algo en relación a la intersectorialidad entre ministerios, pero también hace a quienes estamos en el nivel todos los días que podamos empezar a pensar y alargar esa mirada a esos otros profesionales, esos otros actores, esas otras instituciones y empezar a pensar cómo articular el desafío de criar, enseñar y cuidar al mismo tiempo en estos distintos espacios. Bueno, buenísimo. Yo voy a tomar una pregunta y un comentario vinculado a esta cuestión de la integralidad de la que tanto hablamos, porque me parece importante compartir más información, quizás vuelve a ser sectorial, hoy estamos en una casa, en la Casa de la Educación, hablando de integralidad, porque ya hay una agenda que está en marcha y estas ideas están en la mesa de trabajo, hay esfuerzos que se están haciendo, entre de articulación, entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, también Salud, en varios temas y en primera infancia sobre todo. Hay lo que se llama esta Estrategia Nacional de Primera Infancia, donde ya ha habido varias mesas de trabajo, se está avanzando incluso en el nivel subnacional, en algunas jurisdicciones, en recrear y promover de vuelta estas mesas intersectoriales desde el nivel de toma de decisiones de los sectores de gobierno. También es importante mencionar que a nivel territorial, a nivel local hay un montón de articulaciones informales que se dan, que en el contexto articula el jardín con el centro de primera infancia o con el espacio de cuidado no formal, quizás incluso hasta no oficial. O sea, esto que nosotros planteamos está ocurriendo en el territorio, está ocurriendo de manera desigual también y muchas veces desigual heterogéneo, que ya dijimos varias veces algo que no es un juicio de valor, no es alguna condición negativa en un país de tanta riqueza cultural, diversidad geográfica. Es esperable que haya distintos formatos, distintas ofertas y abogamos por ello, pero siempre garantizando las mejores condiciones para que esto suceda. Y ahí es cuando vuelve la vara para los tomadores de decisiones. Es poder asegurar que todos los contextos cuenten con las mejores condiciones, normativas, regulaciones, para que estas articulaciones se hagan con recursos, se hagan de manera significativa para la población a la que tienen que atender. Entonces, bueno, hay un camino en marcha, realmente creemos que hay que acelerarlo, creemos que hay que asignar recursos, que hay que poner la mayor voluntad política para que estas articulaciones sean sostenibles y hay que generar instrumentos y dispositivos para que sean. Y alguno de los participantes comentaba que no creía que había que incorporar las instituciones de desarrollo social en el Ministerio de Educación. La verdad, bueno, por supuesto, hay distintas modalidades, no creemos que esa sea la única solución posible. Como también hoy refería Luli, hay varias experiencias en la región muy interesantes, muy positivas, diversas también en cómo han avanzado en construir esta ingeniería de puentes entre dos sectores que tienen la rectoría, digamos, de llegar a los más chiquitos. Y finalmente quería hacer una referencia a una pregunta sobre las fuentes de información, cómo mejorarlas. También esto es tema de la agenda de las instituciones responsables de la construcción de las fuentes de información. Están trabajando para mejorar el censo del 2020, de poder relevar información para los más chiquitos. Y ahí hay algunos cuellos de botella que tienen que ver con la pregunta y los respondentes. Porque muchas veces en el territorio instituciones que aparecen como jardines de infantes quizás oficialmente no lo son tal o no dependen de los ministerios de Educación y dependen de otros niveles de gobierno. Bueno, entonces entre lo que la población reconoce e identifica de las instituciones a donde asisten los más chiquitos y el dato verdadero, bueno, digo verdadero no, o sea, específico, hay ahí una distancia que va a ser difícil de salvar todavía. Pero creemos sin duda que el trabajo que se está haciendo y un poco este diagnóstico aporta a poder abrir y generar mayor adhesión en la opinión pública general sobre la importancia de fortalecer y mejorar los diagnósticos para garantizar políticas de equidad. Finalmente, una mención, ¿puedo sumarlo? A la nota que salió en Clarín hoy temprano tuvimos la oportunidad de conversar con los amigos de Clarín sobre el informe y ellos rescataron un dato que para nosotros es importante y habla de la gran fragmentación y heterogeneidad de las escuelas hoy en el sistema y una de ellas tiene que ver con la duración de la jornada. El dato relevo destaca que son los 7% de las escuelas de nivel inicial ofrecen una jornada extendida. Obviamente es muy bajo, pero hay mucha disparidad entre las provincias. Hay algunas, como la Ciudad de Buenos Aires, que el 47% de las instituciones tienen jornada y otro conjunto de provincias que alcanza o ronda el 20% y la gran mayoría que está por debajo del 10%. A ver, esta es una agenda de futuro, de poder pensar o por lo menos problematizar qué impacto tienen estas características en los distintos contextos territoriales. Y yo acá lo quiero articular con otra cuestión que es importante también considerar. Cuando hablamos de las familias, hoy hablamos de familias muy diversas, donde sabemos que muchas de ellas y sobre todo en los contextos más vulnerables tienen jefatura femenina. Sabemos también que el 13% a nivel nacional de los chicos que nacen, nacen de mamás de menores de 20 años. Y esto habla de que hay mamás muy jóvenes, mamás y papás muy jóvenes, que tienen la necesidad, primeramente a veces de terminar su escuela secundaria, de que requieran de instituciones en algunos contextos que puedan ofrecer estas oportunidades para que los adultos avancen en sus proyectos de vida, laborales, etc. Y entonces es ahí, en esos contextos donde esta cuestión de la jornada es muy importante, donde aparece una agenda de género fuerte que trabajar y discutir. Y donde no solo de género, sino también vinculado a la cantidad de adolescentes que están al cuidado de niños menores, ¿sí? Tantos mamás como papás o varones que están al cuidado de sus hermanos. Así que solo una nota sobre eso. Le doy la palabra a Lula. Yo quería sumar algo a esta respuesta que dio Cora sobre el tema de la intersectorialidad de las políticas integrales. Y sobre todo a esa palabra que salió hoy, que se conecta un poco con la otra pregunta de cómo avanzamos hacia ahí, que es los dispositivos. Yo creo que este diagnóstico presenta distintos dispositivos como para seguir pensando en esa agenda más integral. Adrede trata de mirar los documentos del sector educativo con una mirada más amplia y eso se refleja, por ejemplo, en que el informe donde se analizan datos docentes se llama profesionales. Porque lo que busca es, si bien estamos analizando al sistema educativo y los datos del sistema educativo, es abrir la puerta también para pensar quiénes son las otras personas que están en esas instituciones. Y además que esos docentes formados en el sistema educativo en realidad pueden estar trabajando y muchos trabajan en otras instituciones. Entonces, creo que hay tres dispositivos por lo menos para pensar, para seguir reflexionando y seguir avanzando en ese camino de la integralidad. Uno que aparece muy claro en el informe de cobertura son las fuentes de información. Qué preguntan, qué no preguntan y qué tendrían que preguntar para que podamos pensar todos en un mismo sistema independientemente que sabemos que hay distintas rectorías y niveles de gobierno además. El segundo es los profesionales y los profesionales cómo se forman y no sólo los profesionales del sistema educativo, sino ahora hubo un curso en el INET de cuidadores para CPIs. Eso también sería interesante analizarlo. Eso se hizo desde el Ministerio de Educación, pero con una mirada en la formación profesional. Todos esos mecanismos podrían ser interesantes de articular. Y después el último es el currículum, que podría seguir pensándose como sectorial o del sistema educativo o podría abrirse la puerta a que esa sea una buena oportunidad de reformularlo con una mirada más amplia e integral. A ver, la última pregunta. Hay un par de comentarios, nada virtuosos, ¿no? Está yendo a la mesa la idea de juego como herramienta fundamental en este nivel educativo para generar un montón de habilidades, saberes, competencias y realmente lograr incluir a los chicos y en esto de pensar un juego de manera más amplia, ¿no? El juego, bueno, ahí hay un trabajo muy fuerte que también hemos realizado en torno a la profesionalización, ¿no? A donde el juego y la alfabetización temprana, cómo entrar a jugar en los distintos grupos de edad, cómo deben entrar a jugar. Hay mucho trabajo sobre eso, producciones que también pueden encontrar en las páginas. Pero quizás quería esa referencia, hay un comentario sobre, en estas respuestas de 0 a 3, ¿no? Que hemos comentado tanto, si la institucionalización es la respuesta, digamos, una respuesta de vida. Y sobre esto, claro está, bueno, uno analiza las posibilidades, analiza la evidencia de otros países, las experiencias y hay múltiples modelos y formatos. Y realmente, de vuelta, yo abogo mucho por no pensar en encontrar un solo formato porque no sería deseable en un contexto tan diverso, tan rico, tan diverso culturalmente, geográficamente y, digamos, y de las necesidades de los niños y niñas que también son muy diversas y heterogéneas. Entonces, hay obviamente distintos modelos, sobre todo para los más chiquitos que tienen que ver con el acompañamiento de los papás y mamás en las casas, con modelos que aparecen figuras de cuidadoras, digo, para los más chiquititos, en espacios no institucionalizados. Hay muchas experiencias a nivel internacional muy buenas. Pero cuando uno analiza también esas experiencias, hay atrás recursos, hay atrás una planificación, hay atrás una profesionalización de esos adultos que están con los más chiquititos. Entonces, es bueno poder poner todo en la mesa de trabajo cuando se diseñan las distintas estrategias para, sobre todo, asegurar que todas ellas cuente con las condiciones necesarias para llevarse adelante. Creo que estamos, estamos en tiempo. Quizás, bueno, me toca cerrar. Bueno, un placer enorme, la verdad, les agradecemos mucho la escucha atenta de todos hoy. Agradecerles muy especialmente a Hugo, a Nancy, a Mercedes. Realmente abren y profundizan el diálogo que queríamos promover. Los invitamos a todos a consultar cada uno de los informes que van a estar en las páginas web, tanto de UNICEF como de CIP. Ofrecemos también una síntesis de resultados, que para muchos va a ser una muy buena entrada, porque obviamente cada uno de los informes son como muy densos. Y también los invitamos a todos realmente a consultar la colección digital que a partir de hoy queda en la Biblioteca Nacional de Maestros, que nos orgullese muchísimo. Muchísimas gracias a todos.